Yo lo veo mi gente, bienvenido en un nuevo video de Chichigua RD Estaremos volando a esta chichigua Vamos a hacer un riso con una, que anda por ahí Oiganla ahí donde suena, vamos allá Ustedes saben mi gente, suscríbanse, ativen la campanita de notificaciones Vente para lo último Ponle cola Eh, llegó un veterano Pero ok, hoy hay un directo para que estén claros Y ahí vamos a los 100 y nos superamos La chicha que es la hizo La fui yo ahorita Tu sabes Yo lo vi que es la clínica, no es que la casa Es re grande La chicha que es la clínica La chicha que es la clínica Quedó ahí la cola Dale un intento a Masi, dale un intento a Masi de volada Dale un intento a Masi de volada Tú te atreves a cortarlo Dale Masi, Masi Wey, míreme a mí Uno que la eche de ahí, uno que se ponga al final de la casa Suelta No, quítame ese bulto No, quítame ese bulto No, quítame ese bulto No, quítame ese bulto Cuidado Deja la quieta a ver Eso da nítido Wey, porque el hilo está así ahí Wey, si coge mucha fuerza te va a reventar el hilo así No, quítame ese bulto Espérate, espérate No, quítame ese bulto No, vamos Acá déjame ese bulto Aquí está el bulto le queman la chichigua a los menores vete buscala te va a quedar ahi vete buscala porque quien te manda a volar quien la manda a volar oye nosotros esperando que nos manden una y ellos se ponen a volarnos una ahi al lado no mas si le diste a los menores nada la ven los fuerzas nada la ven los fuerzas no se no se si no no voy numero 3 de que coge fuerzas se revienta vamos a construir numero 4 pa que mas y se va que loca de chichis contate ya miren gente ya ustedes saben suscríbanse, denle like, activen la campanita pues mi gente, ahora se la vamos a mochar al que grabo, para que el vea que no es de nada arriba y abajo, no le va a gustar